La verdad es que esperaba un comentario así para poder dar mi opinión al respecto. El hecho de que hayan habido casos particulares en los que no se cumplieron las leyes, ya sean muchos, regulares o pocos, no es exclusividad del Imperio Hispano. Es más, hasta el día de hoy encontramos a personas que pues les importa un pepino las leyes. Pero volviendo al caso del Imperio Hispano, si revisamos las leyes que se promulgaron en favor de los indios, nos daremos cuenta de que los abusos que se cometieron fueron casos particulares y no fue algo que la corona promovió. Imagino que así como hubo gente que se surró en las leyes, también hubo otra gente que sí las cumplió, ¿no? ¿Por qué tildar a todos de malos? ¿Por qué? Por otro lado, al existir estas leyes, pues también daba cabida a que existan las instancias en donde denunciar los abusos. Y así pasó. A diferencia de otros lugares en los que pues no existían estas leyes y ¿a quién reclama si no hay leyes, no? Y por último, creo que no debemos ser mezquinos al reconocer que estas leyes estuvieron adelantadas a su tiempo. Y me atrevo a decir que son las bases de lo que ahora conocemos como los derechos humanos. Por eso me parece importante sacar a la luz y conocer estos datos, porque en sí nos ayudan a reconciliarnos con nuestra identidad hispana. Nosotros somos herederos de esa sociedad y de esa cultura que ya en el siglo XVI se cuestionaba y promulgaba leyes en favor de la dignidad del ser humano, a pesar de las diferencias étnicas, por ejemplo, y mucho antes que otros imperios. Y debemos sentirnos orgullosos de ella, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.